Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Olasso, soy de San Nicolás, vivo en Buenos Aires y para el ciclo Leyendo Poesía en Casa voy a leer este poema que no tiene título y es inédito y bueno, mi saludo, mi abrazo a Ana María Mayor y mi agradecimiento. Las ventanas y los poemas no se juntarán jamás. Además, se tratará de una verdad sencilla y permanente. El método o el rito será siempre el mismo. Uno necesitará escribir, querrá escribir, se sentará a escribir y por más que se resista, en la primera oración aparecerá una ventana. Pero no habrá poema porque ese principio será el fin. No importará que uno, que otro, que nadie abra o cierre la ventana. De nada servirá que la mire o le dé la espalda, que la construya, que la rompa, que la pinte, que dibuje paisajes en el vidrio empañado, que deje que entre los pájaros, que entre el canto de los pájaros, la brevedad, la libertad, el aleteo, el cielo de los pájaros. Abrir una ventana jamás abrirá el camino a un verso nuevo. Cerrar una ventana siempre cerrará, prohibirá, clausurará cualquier intento de poema. Donde haya una ventana temblará el mundo, crecerá el universo, se encontrarán los abrazos, nacerán las voces. No, donde haya una ventana no se asomarán tus poemas ni los míos. Es la poesía de todos la que tendrá una oportunidad donde haya una ventana.